Ha salido como noticia que la Dirección Provincial de Vialidad y bajo la decisión del Gobernador va a repavimentar la Avenida Libertador. El tramo a repavimentar va a ser por tres tramos. La decisión del Gobernador es desde en el límite con el Departamento de Rivadá, es decir, Santa María de Oro, hasta Calle España. Pero empieza de Calle España a Urquiza, este es el primer tramo. Y realmente es loable que desde el Gobierno de la Provincia de San Juan se decide intervenir, esto que es una ruta provincial, por eso el anuncio de Dirección Provincial de Vialidad, es una ruta troncal que une grandes departamentos, Santa Lucía, Capital y Rivadavia, y que une el Gran San Juan y que la visitan todos los sanjuaninos, y donde pasan los medios de transporte, y que estaba bastante en esa parte. ¿Se hubo una creación, un ensanchamiento también o es solamente... Es conservando, conservando las dimensiones que tienen, conservando las dimensiones de boulevard, conservando ello, haciendo algunas intervenciones en vereda, en mobiliario, en iluminación y en repavimentación, poder que sea transitable y segura para todos los ciudadanos de San Juan.